hola qué tal bienvenidos una vez más gracias por estar aquí en un nuevo vídeo yo soy sebastián y en esta ocasión vamos a hablar de un tema que bien no me ha pedido demasiado pero si he tenido alguna visto algunos comentarios con dudas sobre este tipo de acciones que podemos hacer para poder optimizar el uso de nuestra solución nutritiva como bien saben es una solución nutritiva que yo le denomino universal bueno así se le denomina porque yo lo único que hago es prepararla con base en los académicos que han desarrollado esta solución bueno pues en sí al ser universal pues sí funciona para todas pero para optimizarla lo que yo recomiendo es diluirla en ciertas cantidades para ciertas plantas por supuesto porque ustedes entenderán que una planta que genera hojas como por ejemplo una lechuga no consume la misma cantidad de nutrientes que una planta que genera frutos como por ejemplo un chile o incluso el jitomate no o el que conocen como tomate en otras partes pero entonces esto es este punto por el cual quiero partir de que algunas plantas van a consumir más nutrientes y otras van a consumir mucho menos nutrientes entonces para poder optimizar el uso pues vamos a diluir la que es básicamente pues se podría decir que modificar la concentración de nutrientes que tiene para optimizar la entonces vamos a poder ocupar más litros nos podría rendir la solución nutritiva incluso para muchas más plantas como yo denomina en algunas ocasiones hay plantas que las diluimos a la mitad o hay plantas que en la que no no la diluimos incluso en la cual podemos incluso colocar más nutrientes para optimizar ya diferentes plantas que ya sería más para árboles frutales donde están ya generando los frutos o donde están en floración sin embargo pues eso lo veremos mucho más adelante ya que pues requiere cierto conocimiento y ya haber manejado correctamente la solución nutritiva anteriormente bueno ya les había comentado sobre que es muy importante de que si deciden iniciar en la hidroponía algo conveniente que podemos hacer es comprar un medidor de conductividad eléctrica estos si ustedes se encuentran en méxico los pueden conseguir muy fácil por parte de plataformas por internet como por ejemplo mercado libre que es donde yo vendo algunos de los productos que voy a mencionarles después como la solución nutritiva y este medidor de conductividad eléctrica básicamente lo que hace es medir la cantidad de sales que hay en el en el agua es decir la cantidad de nutrientes que hay en el agua se podría decir de cierta forma entonces pues con este nos podemos ayudar para irla diluyendo de forma más exacta la solución retiva sin embargo si están empezando y no quieren gastar tanto y únicamente tienen la solución nutritiva pues por eso es este vídeo para que sepan cómo nos podemos aproximar a cierta cantidad para poder hacerla correctamente y comenzando con la parte de la dilución pues vamos a empezar con cómo vamos a preparar la solución nutritiva no bueno pues si ya han llegado hasta esta parte es porque están suscritos al canal y porque pues ya han preparado solución retiva anteriormente o están interesados en prepararla no bueno pues lo que yo vendo es una solución nutritiva que la preparamos por partes es decir diluyemos cada uno de los fertilizantes o mejor dicho de las sales en las botellas de dos litros para tener lo que se le llaman soluciones madre que quiere decir esto que hay mucha sal en una cantidad muy pequeña de agua entonces ya están diluidas y con esto vamos a preparar lo que es nuestra solución nutritiva como ya saben hay vídeos de cómo prepararla paso por paso y aquí les vamos a ir mostrando todo el proceso no tengo mis cinco botellas y esto es como que un principio básico de cómo vamos a diluir la solución nutritiva ya platiqué un poquito sobre este tipo de cosas en otros vídeos como es lo de hidroponía en método kratky pero como les menciono en este vídeo vamos a abundar más sobre el tema bueno pues ya estamos listos para preparar lo que es la solución retiva y yo lo que lo recomiendo generalmente es preparar una cantidad medianamente considerable para lo que vayamos a usar por ejemplo yo ya tengo aquí un caballito que lo único que hice fue hacer hacerle una marca a los 20 mililitros eso porque porque de esta forma va a ser más fácil el estar haciendo las disoluciones voy a preparar una botella de 10 litros y vamos a preparar una una jarra con un litro aproximadamente de agua un par de litros más y lo que vamos a hacer es estar aportando 20 mililitros de la solución de desmadre a nuestra botella de 10 litros porque 20 mililitros porque si ya vieron en los vídeos de cómo preparar la solución nutritiva pues sabrán de que ocupamos dos litros le digo perdón dos mililitros por cada litro de agua para preparar nuestra solución nutritiva entonces este es el procedimiento que vamos a ir siguiendo no tengo aquí mi botella de dos litros mi vasito de 20 mililitros y tengo aquí mi jarra que tiene aproximadamente un litro un litro y medio con la cual vamos a estar enjuagando nuestro vasito cada cierto tiempo es decir cada vez que agregamos un fertilizante vamos a enjuagarlo en este litro que tenemos aparte porque bueno si conocemos un poquito más de química sabremos que los fertilizantes o las sales que yo ocupo son incompatibles en sí pero al diluirlas en cantidades tan pequeñas pues no no hay ningún problema es decir no hay ninguna ninguna no se genera ningún concentrado que insolubilice a la sal entonces lo que yo hago para que como en esta cantidad se encuentra muy mucha pues lo que hago es disolver se podría decir lo que resta en nuestro vasito para que no se vaya a ir acumulando y no se vaya a generar otro tipo de sal que no se hizo que no sé que sea insoluble mejor dicho bueno para ello a lo que como ya estaba mostrando tengo mi base de 20 mililitros estoy agregando únicamente 20 mililitros de cada una de las sales a mi garrafón de 10 litros para preparar 10 litros de solución nutritiva una vez terminado lo único que hago es con la cantidad de agua que ocupamos para enjuagar nuestro vasito es regresarla al garrafón para pues aforarse podría decir es decir llenar hasta los 10 litros para tener una cantidad de solución nutritiva correcta ahora posteriormente lo que yo voy a hacer es mostrarles cuál es la conductividad eléctrica que me está generando nuestra solución nutritiva al 100% esto tenemos que tenerlo claro la solución nutritiva se encuentra al 100% y con esto vamos a determinar cuántas sales contiene la solución nutritiva que yo prepare como ya saben yo ya tengo una base se podría decir para tener 20 mililitros y lo correcto sería que la solución nutritiva nos quedará en aproximadamente 2500 microsiemens de conductividad eléctrica lo que significaría una solución nutritiva al 100% aquí me está sobrepasando por 300 en 300 microsiemens pero es más que nada por el hecho de que las plantas mejor dicho de que el agua tiene ciertas sales no ahora vamos a continuar a la parte de diluir la solución nutritiva no como ya saben ya tengo solución nutritiva al 100% es decir en nuestro garrafón está al 100% entonces lo que vamos a hacer es preparar solución nutritiva al 75% para ello ocuparemos un vasito ocuparemos una medida estándar la que queramos puede ser un litro puede ser menos puede ser más una cubeta donde vamos a ir echando todo y lo que estaremos colocando es un litro de agua o una medida de agua y tres medidas de solución nutritiva entonces lo que estamos obteniendo es solución nutritiva al 75% esta solución nutritiva me está generando un aproximado de 1900 microsiemens de conductividad eléctrica lo correcto sería de que me generará entre 1600 y 1800 microsiemens entonces con esta solución nutritiva ya podemos ingresarla para los sistemas hidropónicos básicos para lechuga principalmente o para las plantas de hojas como puede ser la selga o incluso perejil cilantro entre esas plantas que generan únicamente follaje para eso es la solución nutritiva al 75% y continuando con la solución nutritiva vamos a diluirla al 66% para ello vamos a igual ocupar nuestras medidas que pueden ser un litro podemos ser la medida que queramos tiene que ser la misma nada más y vamos a colocar una medida es decir una parte de agua una segunda parte de solución nutritiva y una tercera parte igual de solución nutritiva entonces estaríamos colocando dos partes de solución nutritiva y una parte de agua generando una solución nutritiva diluida al 66% esto qué quiere decir que tiene una conductividad eléctrica alrededor de 1500 microsiemens es por eso que es lo importante tener este medidor de conductividad eléctrica para que podamos optimizar este tipo de cosas y esta solución se recomienda para cuando estamos empezando el cultivo de jitomate de nitroponía no cuando está produciendo no cuando tiene ya flores y ya tiene sus frutos es cuando estamos empezando a acostumbrar a la solución nutritiva bueno para continuar con la siguiente disolución vamos a aplicar una una parte de agua y una segunda parte de solución nutritiva tal cual entonces aquí tenemos solamente dos partes una parte de agua y una parte de solución nutritiva como les mencionaba tienen que ser partes iguales terminando con una solución nutritiva al 50 por ciento que nos termina quedando con una concentración de 1300 microsiemens más o menos aproximadamente pues les mencionaba la importancia de tener un medidor de conductividad eléctrica para asegurarnos de que esté aproximadamente en en esta conductividad eléctrica para poder usarla no y para ello la vamos a ocupar para los semilleros o también es decir para las plantas que vamos germinando o incluso para las plantas que están ya en maceta en tierra es por eso que yo les recomiendo para tierra porque ya tienen una cantidad de nutrientes entonces estamos aportando un poquito más para completar la nutrición de las plantas y para finalizar con la última disolución lo que vamos a estar aportando es tres partes de agua y una parte de solución nutritiva esto estaríamos diluyendo entonces la solución nutritiva al 25% que es aproximadamente 700 microsiemens entonces como les mencionaba como les mencionaba tenemos cuatro partes tres partes de agua y una parte de solución nutritiva terminando con la conductividad eléctrica que les mencionó de 700 microsiemens y bueno esta solución nutritiva está ya muy diluida está únicamente la recomiendo para se podría decir que fertilizar nuestras suculentas es decir una vez a la semana o una vez al mes regar con este tipo de solución para aportar un poquito más de nutrientes y acelerar su desarrollo pero solamente es una vez al mes esto es recomendado porque como les menciona en otros vídeos o mejor dicho en las preguntas que me hacen en solución nutritiva las suculentas son plantas que no requieren tantos nutrientes entonces por eso se diluye el 25% de la solución nutritiva para únicamente abonar una vez a la semana o una vez al mes pero bueno básicamente eso es todo por esta ocasión espero que les haya gustado el vídeo si es así les encargo un like al igual que comenten todas las dudas que tengan les dejaré aquí abajo en la descripción mis redes sociales por si desean seguirme y ya los veré después con un nuevo vídeo gracias hasta luego